Salta, salta Salta, salta para Stevens para Betty Estrellita Tanque y Noches Tomale el saludo por favor chingaos Tomale el saludo Ardilla Ardilla ¿Qué? ¡Iston Wayne! ¡Guau! 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 ¿Un saludo a menos para el señor Adrián Ah, este pinche sonorámico siempre da de qué hablar, ¿verdad? Estrenando luces, ¿eh? Un gato, dos gatos, tres gatos, o sea, son top y son de la marca. ¿De qué marca son tú, güey? Cometa. Cinco señales al cielo. Mátamela, Benji, mátamela. Ah, qué culero eres. Voy a mandarle un saludo a toda esta banda. Recuerda que en el mes de julio viene la entrega de los reconocimientos de los Club del Aire. ¿Dónde usted se puede apuntar? Y yo no me voy a meter en bronca, simplemente, pues es un reconocimiento para los Club del Aire, para las organizaciones que hacen sus bailes completamente gratis. Ay, mamá, ¿eh? Y nada más, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Yoan. Híjole, güey. Voy a mandarle, acordé, Benji, un saludo. Nada menos en la presentación de Yoan, aquí dice que Juan. Es Yoan Romina. Enhorabuena, apúntame tu nombre. No seas gacho, digo. Apúntame en nombre del Moreno. Voy a dedicar ese tema a darle la bienvenida al señor Adrián, Oscar Marte, mi compadre Héctor Morales, acompañado, nada menos de el señor Ángelo. No me cae de mal que nadie sabe para quién trabaja. Contratamos un ballet y luego, luego, ya este güey tumbando carita. Qué culero, eh. Es por eso mejor se oye la grande si quieres ver a la muchacha tus palas. No, no es cierto, ¿eh? Ahí va este tema, dedicado para Paquito, Vix, del sonido Conde, y yo te dedico con mucho gusto y cariño. Este tema, para Roberto, para los cuervos del amor, un saludo para ellos. Ahí va, ahí va, escúchalo. Castrosos de la Ramos Millán, Pajarito Huacal, dice. ¡Venga, venga! Oye, como dice. La gente dice que tú no estás en nada. Será porque no te has visto en mi vida. La clase de ese es difícil y es muy buena. Oye, Micaela. Dice. No estás en nada. Dice. Oye, 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 Micaela. Permíteme ser tu amigo para siempre. Tú sabes que yo te quiero, yo te quiero. La manta de los cuervos. Tú sabes, mamita rica, que tú eres mi tesoro. ¡Venga! Oye, Micaela. ¡Música! El día de tu cumpleaños te voy a regalar. Micaela. 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 Amelio. Micaela que de unahahaha. Micaela. Micaela. Y la música es el alma de todos los pueblos Y el pueblo se busca, es un pueblo se gana ¡Esto es bueno de ese piche! ¡Los chapines de la salsa saliendo por la bala! ¡Colo ya! ¡Déjase el hermano pregón! ¡Venga! ¡Dice! ¡Los chapines de la salsa! ¡Te regalo, te regalo! ¡Oye, mira cómo me voy por el amor! ¡Ave María, ave María, ave María! ¡Que ya va a salir el avión! ¡Si no te gusta la rupa, bueno! ¡Ya te voy a cantar un sol! ¡Ave María, María, María! ¡Para el Grupo Steven! ¡Para los diez entros! ¡Para aquí, para mí, para aquí, para el sol! ¡Sobrosos, sabrosos! ¡Venga, no te gusta la rupa! ¡Venga, no te gusta la rupa! ¡Venga, no te gusta la rupa! ¡ Stanley Pérez! ¡Adviva! Barbilla! ¡Diciéndsel! ¡Bechabé! ¡Arvín! ¡Cachibache del sabor! ¡Cachibache del sabor! Saludaron la trufa, güey, de la razón, saludaron la trufa, güey, de la razón, saludaron la trufa. Te quedaste con las ganas, ángelón. Bonita Sabelo, bonita Sabelo, maldito Bicis. Te regalo, te regalo, sabroso, sabroso, ay, mira cómo me voy pa' balla, sabroso, 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 abe María, abe María, abe María, abe María. ¡Que bailes se viz, que bailes se viz, que bailes se viz, háganme papá, háganme papá. ¡Venga, venga, venga! ¡Que bailes se viz, que 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 bailes se viz. ¡Araí! ¡Vamos, Guillá! Se va Se va Ahora desiste Oye, mexicas, adorámica Ya me voy, ya me voy, ya me voy para el amor Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma